¡Vamos! El viento nos favorece, ¿qué entra? Pero esa huella se activa con agua, Alex. No, son otras bombas. Mira, estamos acá... Hasta acá estamos seguros porque esta es la cuestión autorizada. No, le metieron hueás al agua. Le metieron hueás al agua. Mira, los perros, son bacanes. Mira, vienen todos los hueones. Oye, pero si acá hasta España es la marcha, tenemos que quedarnos acá, po. Tenemos que quedarnos acá si la huella llega hasta acá. Entra. ¡Paco, guaraco, pelea sin guaraco! Buena, buena y pito buena, eh. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Focomás, creio! ¡Fueyo Maracá! ¡Fueyo Maracá! ¡Que ya no sirven! ¡Se fienten! Me ponen en cuestión al agua ahora, no andan nada por el aguadita de las bombas El agua tiene ese olor, ese olor que sabe Hasta los valientes ¿Ves? Mira ¡Más de la impotencia! ¡Más de la impotencia! ¡Vamos a dar!